Gracias amigos, bienvenidos, vamos a tener un desfile de estrellas y un invitado especial nos acompaña, el papá de Joque, don Marco Antonio Muñiz, con respeto y admiración. El día que te encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado, Rafael, con sañón, me lograste enloquecer. Y yo callé en tu trampa ilusionado, córnel de reina de Peralta, todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. José, José, me hundiste en el olvido por querer, que a ti no llegarían jamás los años, dice, por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Juan Gabriel, quisiera reventarme hasta las penas, por tu maldito amor, por tu maldito amor, Alberto Vázquez. Por tu maldito amor, no logra acomodar mi sentimiento, el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor. ¡Chile! ¡Ah! ¡Ahí viene la India María! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y yo pa' qué quiere el papel? ¡Síganme en barren los dedos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pedro Infante! ¡Ay! 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 No quiero que el regrese, nunca, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Prefiero la derrota entre mis manos! ¡Ay! ¡Ay! nombre tanto pronuncié, Pedro Vargas, compare, hoy mírame, muy agradecido, mordiéndome los labios, Plácido Domingo, por tu maldito edad, no puedo terminar con tantas penas, cantinflas, y quisiera, así como quien dice, reventarme hasta las penas, por tu maldito amor, momento, por tu maldito amor, la vida, por tu maldito amor, no logro huir, a jugar mis mendigas moviditas, tres ocho, el alto, ay papá G, se me sigue con chumel, ay por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, Jorge Negrete, por tu maldito amor, Amor, ay, es tu maldito amor,